Regulación de caína, estamos próximos a la derecha 7 Regulación de caína, estamos próximos a la derecha 7 Regulación de caína, estamos próximos a la derecha 7 Regulación de caína, estamos próximos a la derecha 7 Regulación de caína 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 8 ¡Suscríbete al canal! En este momento sin empares con los aparatos electrónicos deben permanecer apagados hasta que el avión esté completamente detenido. En nombre de las miembros de la alianza One World y de la tripulación me despido de ustedes. Al bajar por favor asegúrense de llevar todos sus efectos personales y tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y los nietos pesados podrían caer. Ha sido un agrado tenerlos a bordo, gracias y muy buenos días. Ladies and gentlemen, welcome to Santiago, this is Arturo Merino Benítez Airport. As requested by an optical authority, you must remain seated until the captain has turned off the civil science and the plane has come to complete a stop in the final position. Señoras y señores, les solicitamos volver a sus asientos, por favor, como ha llegado nuestra posición final. Emocion de la risa, cuando faltan 10 minutos superiores. We have landed at 10 to 10 a.m. Lack-up time. A lot of phones may be used at this time by electronic devices, man abuse until the aircraft has come to complete a stop. On behalf of that, member of the One World Alliance and the Terry Crew, I would like to say goodbye. Before leaving, please make sure that you have what you're coming back to with you, and also be careful when opening the working compartments, since heavy items may fall. It's been a pleasure to have you on board, thank you, and have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.